Nosotros nos trasladamos a la zona de Caricuao, en Caracas, a pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia, los adyacentes, los habitantes de la zona de la parroquia de Caricuao, han venido, han convocado una protesta para denunciar la instauración, o la presunta instauración, de un criadero de cochinos en la zona ecológica, la parroquia ecológica de Caricuao. Lo que ustedes ven a mis espaldas es la parroquia ecológica de Caricuao. Esta zona de áreas verdes representa el segundo pulmón de Caracas después de El Ávila. Los adyacentes de la zona de Caricuao denuncian que grupos de civiles colectivos quieren construir un criadero de cochinos en estas áreas verdes, que han sido defendidas reiteradas veces por los vecinos de la parroquia ecológica de Caricuao. Parroquia ecológica denominada en el año 2009, en septiembre del 2009, esta zona de Caricuao fue nombrada como parroquia ecológica. Todas estas personas han convocado a una protesta para denunciar la supuesta intención de crear un criadero de cochinos en estas áreas verdes, que como ya les dije, representan el segundo pulmón de Caracas después de El Ávila. A mi lado se encuentra la señora Sonia, ella es habitante de acá de Caricuao, Sonia Palacios, y ella nos va a aclarar un poco esta situación. Buenos días, mi nombre es Sonia Palacios, bueno, un presunto proyecto de una cochinera aquí en el Parque Recreacional Leonardo Ruiz Pineda, el cual nos resulta alarmante para nuestra comunidad, y no solamente para UD3-C2, sino todas las adyacencias de Caricuao. ¿Desde cuánto tiempo ustedes se enteraron que tenían la intención de instaurar un criadero de cochinos en esta zona? Desde dos semanas, aproximadamente. ¿Desde hace dos semanas ustedes están denunciando esto? Estamos denunciando esto, las cuales nos enteramos por, así como movimiento de pasillo, porque en ningún momento se han referido a la comunidad para preguntarnos si estamos de acuerdo o no con este criadero de cochinos. ¿Quién tiene la intención de instaurar un criadero de cochinos en esta zona? ¿Quién? Bueno, supuestamente es una comuna la cual pertenece a la CS2 de aquí de la parroquia, y hasta los momentos, como dije anteriormente, no nos han informado qué tipo de comuna es que está con esto. Lo que se dice es que ya en el INSEE tienen unos cochinos. Amigos de BPITV, como bien lo escuchan, por palabras de la señora Sonia, acá en esta zona, en estas áreas verdes, quieren construir un criadero de cochinos. Por eso es que los vecinos de la parroquia ecológica de Caricuao han protestado arduamente para evitar estas intenciones. Acá nos encontramos también con la señora Lucero, que nos va a explicar un poco más de esta situación y cómo afecta a los vecinos de Caricuao. Esto es tan irregular que nosotros tuvimos una información a través de una asamblea que nos invitaron, que fue llamada por el grupo, el colectivo, el colectivo que hace vida aquí en Caricuao. ¿Quién es este colectivo? O sea, se llama Ana Karina Rotter. Ellos fueron los que expresaron de que se iba a colocar. Desde ese primer momento nosotros ya hemos hecho dos asambleas de calle, donde ha habido participación de los vecinos. En la primera asamblea hizo acto de presencia una persona que representa a la comuna, CCDUD3, aquí de Caricuao, donde ellos dicen que eso es un proyecto agroecológico que está sustentado en un artículo, un decreto que se hizo en el año 2015, donde se establece que se van a hacer criaderos urbanos en toda la ciudad. ¿Y cómo afecta esto a los habitantes de acá, de la parroquia ecológica de Caricuao? En todo sentido, porque te voy a decir una cosa, no solamente es cochino, sino que en el FAE, ahí tienen maute. Toda esta semana ha sido horrible los mautes como se han presentado en los edificios. Ahorita nosotros tenemos una epidemia de mosca, el hedor es impresionante, porque ellos no asumen la responsabilidad de lo que están haciendo. Realmente nos afecta en todos los sentidos, a nivel de salud, a nivel de... Todo nos afecta en todos los sentidos. Muchas gracias. Escuchaban declaraciones de la señora Lucera, quien nos comenta sobre la intención de instaurar un criadero de cochinos en esta zona, que como ya les dije, representa el segundo pulmón de Caracas, luego de El Ávila. Estas personas van a seguir convocando manifestaciones para evitar esta situación. Desde Caracas, Venezuela, para BPITV, reportó Víctor Mezzoni. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo, en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias!